Buenos días alumnos de segunda secundaria, vamos a ver el tema 4, razones trigonométricas de ángulos notables 2, porque este tema ya lo hicimos, pero en este segundo trimestre solamente hay hasta 3 temas en el libro, así que vamos a hacer este tema, no está en el libro muchachos, pero lo van a copiar en el cuaderno. Vamos a ver, en este problema me piden hallar la tangente más la cotangente del ángulo theta, pero en este triángulo no tengo nada, no tengo ningún cateto ni la hipotenusa, pero tengo un dato acá que es el de 37 grados. ¿Cuáles son los lados de un triángulo de 37 grados? 3K, 4K y 5K, es el triángulo más fácil de recordar, vamos a ponerlo a ver por aquí, vamos a recordar el triángulo de 37 y 53, para que lo tengan presente nuevamente, aunque es uno de los triángulos más fáciles, 37 y 53. Al frente 37 está 3, al frente 53 está 4 y al frente 90 está 5. Ya miren, en este caso podemos ponerlo como 3K, 4K y 5K, porque no tengo ningún dato numeral en el lado. Si acá a este lado le ponen 12, ya tengo que poner 3K, 4K y 5K. ¿Está bien? En este caso no es necesario. Al frente 37 está 3, al frente de 53 está 4, pero se divide en dos partes iguales, le llamamos 2 y 2. Y miren, ya tengo en el triángulo de MCB, a ver, en ese triángulo ya tengo los catetos y ya podemos hallar lo que me piden. En el triángulo rectángulo, ese es el triángulo MVC, en el triángulo rectángulo MVC, ahí vamos a hallar lo que queremos, MCB. Siempre se pone el vértice donde está el ángulo recto al medio. Ya está, a ver, tangente de teta más cotangente de teta. ¿Cómo hallamos eso de ahí? Miren. La tangente de teta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería 2 tercios. Y la cotangente de teta es lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto, 3 medios. Y solamente tenemos que hacer la suma y se acaba el ejercicio. Hacemos carita feliz o saca el mínimo con un múltiplo, es lo mismo, miren. 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9, sobre 3 por 2 que me da 6. Y la respuesta sería 9 más 4 me da 13 sextos. ¿Se acabó ese ejercicio? No era nada del otro mundo, ¿está bien? Observación aquí. Ejercicio número 2. Dicen que el seno de 4X por la cosecante de X más 60 me da 1. Me piden calcular la tangente de 2X más 5. Obviamente tengo que hallar el valor de X, lo reemplazo acá y me tiene que salir un ángulo notable. Puede ser 30, 60, 45, 37, 56, 16, 74, 8. ¿Está bien? Ya, ahora, ¿qué propiedad hay cuando el seno por la cosecante me da 1? Cuando el ángulo es un mismo ángulo. O sea, tenemos un mismo ángulo. Ángulo 4X tiene que ser lo mismo que X más 60. ¿No se olviden de esa observación? Miren, era así. ¿Quiénes son las razones trigonométricas que me daban 1? El seno, que era la primera razón por la última del mismo ángulo, me da 1. Las dos de al medio, que es la tangente por la cotangente. Y el coseno por la secante. Esos son los que me da 1. ¿Está bien? Ya, entonces, miren. Seno por cosecante igual a 1 quiere decir que los ángulos son iguales. Aquel ángulo es 4X. Tiene que ser igual a X más 60. No es tan difícil hallar X ahí. El X pasa a restar. 4X menos X me da 3X. X me está saliendo 60 sobre 2. Sobre 3, perdón. 60 sobre 3 es 20. Vamos a ver lo que piden. Entonces, la tangente de 2X, 2 por X más 5 sería 2 por 20 más 5. ¿En qué se convierte? Cuidado con sumar el 20 con el 5. Primero se multiplica. 2 por 20 es 40. Más 5 me da 45. Entonces me quedaría nada más la tangente de 45. Primer código, este número de la contraseña de hoy, chicos. Apúntenlo, por favor. Va a ser el número 7. No se olviden. Número 7. A ver, el triángulo de 45 y 45. Para hallar su razón trigonométrica ya no es necesario poner K. Es 1, 1 y acá es 1 por raíz de 2. K, K, K raíz de 2. Tangente de 45. Para cualquiera de los dos da igual porque es un triángulo isósceles. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente y si lo hacen para él sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 1 me da 1. Ejercicio número 3. Me piden calcular BC. Vamos a ponerle X aquí. Dicen que AD vale 3. Y nada más. Ya, miren, acá en este triángulo. 30 a 90, su compañero, su complemento es 60. A 30 se lo pone 3. A 60, ¿cuánto se lo pone? ¿Cuánto se lo pone a 90? Me sirve en el problema hallar el que se lo pone a 90 porque está en el triángulo donde está X. Aquí. Vamos a empezar en el triángulo ADB. ¿Está bien? Empezamos. Triángulo ADB. Vamos a hallar K en ese triángulo. ¿Está bien? Ponemos así. En el triángulo ADB. A ver. ¿Qué se cumple en ese triángulo? Que al frente de 30 está 3, pero al frente de 30 está K. K vale 3. Al frente de 30 está 3. Al frente de 90 es 2K, el doble. Me sale 6. Y al frente de 60 está lo que se lo pone a 30, que es 3, pero con la raíz de 3 multiplicado. Ya, por si acaso, no me sirve este dato de aquí, pero lo que acabo de encontrar, pero ya para que aprendan ahí. Ahora, miren. Aquí. 37 medios. Nos vamos ahora al triángulo. En el triángulo rectángulo vamos a dibujarlo así como aparece. ABC. A ver. 37 medios y el otro ángulo sería 100. Para que me dé 180 sería 143 medios. La suma de 37 medios más 143 medios es 180 medios. Por eso dije 180. Que entre 2 sería 90. 90 más 90 es 180. A ver, vamos a recordarle, a hacerle recordar. A refrescarle la memoria con el triángulo de 37 medios y 143 medios. A ver, a 37 medios se lo pone, a 37 medios se lo pone, acá tengo 6, tengo que ponerle con K. A 37 medios se lo pone, al cateto adyacente es el triple, 3K. Es el único triángulo cuya relación de lados es de 1 a 3, de catetos. Y la hipotenusa sale K por la raíz de 10. Ya está. A ver, ¿cuál es el dato? El que está al frente de 143 medios es 6. Al frente de 143 medios es 3K. O sea que 3K vale 6. Si 3K vale 6, K vale 2. Pero profesor, K no había salido 3. Ese es el K en otro triángulo. En este triángulo K vale 2. Al frente de 37 medios está X. Ya se acabó el ejercicio. Entonces, si al frente de 37 medios está X, tiene que ser igual al que está al frente de 37 medios, que es K. Pero K me acaba de salir 2. Y ahí se acabó el problema. Problema número 4. Me piden calcular el M de la siguiente expresión. Miren, tengo varias razones trigonométricas ahí. A ver, vamos a hacer, vamos a refrescarle la memoria poniendo los triángulos. ¿Está bien? Acá un triángulo. Acá otro. Y acá otro triángulo. Ya está, a ver. Mire. Obviamente tiene que ser 90 grados aquí. Ya está. A ver, triángulo de 8 y 82. Es. No necesitamos ponerle K. 1, 7. Y sería 5 raíz de 2. Triángulo de 30 y 60. Perdón, ahí me equivoqué. Triángulo de 30 y 60. Vamos a ponerle aquí 30. ¿Cuál es el triángulo de 30 y 60? Siguiente código de la clase, por favor, apúntenlo. Es el número 5. Yo también lo estoy apuntando. 5. A 30 se lo pone 1. La hipotenusa sería 2. Y a 60 se lo pone raíz de 3. Ahí está. Ya está. Y último triángulo que aparece ahí sería el de 37 medios que lo acabamos de ver hace un momento nada más. 1, 3. Hacen el teorema de Pitágoras. 3 por 3, 9 más 1, 10. Raíz de 10. Ya está. A ver, empezamos, por favor, en orden, ¿sí? Vamos a hacerlo paso por paso. Primero. Primero, hallo la cosecante de 8. Sin la raíz, cosecante de 8. Hipotenusa sobre cateto opuesto para 8. ¿Cuál es la hipotenusa para 8? 5 raíz de 2. Sobre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto para 8? 1. Vamos a poner el 1. Ya saben que no se pone. Tangente de 60. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto para 60? Raíz de 3 y el adyacente es 1. O sea, sería raíz de 3 sobre 1. Siguiente. Cosecante de 37 medios. Cosecante de 37 medios. O sea, que está 37 medios. La cosecante es hipotenusa, que es raíz de 10 sobre cateto opuesto, que es 3. Ya, entonces ahora reemplazamos en el valor de m. ¿Quién sería m? Raíz de 2 por cosecante de 8, que es 5 raíz de 2, más raíz de 3 por la tangente de 60, que es raíz de 3, más raíz de 10 por cosecante de 37 medios, que es raíz de 10 sobre 3. Esa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí me equivoqué, no era 3, es 1. Acá lo puedo poner, ¿no? Como raíz de 10 sobre 1, pero acá ya no le pongo el 1 abajo. Ya está. A ver, hay varias raíces aquí. Ya, miren, ahora vamos a empezar a multiplicar. Te vas a encontrar con raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2, por 5 me da 10. Raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. Raíz de 10 por raíz de 10 me da 10. ¿Quién sería m entonces? 10, 20, 23. Ya está. Ejercicio número 5. Me dicen que la tangente de 3x por la cotangente de x más 40 es 1. Y me piden hallar el seno de 3x. Chicos, esto es fácil de hacer. Lo expliqué, miren. Cuando la tangente de un ángulo por la cotangente de otro ángulo, que sería en este caso x más 40, me da 1. Cuando ellos son uno mismo, o sea, son el mismo ángulo. Cuando 3x es igual a x más 40. Vamos a resolver esa ecuación simple. El x pasa a restar. 3x menos x me da 2x. Y el 2 pasa a dividir. Ya tengo que x vale 20. Pero, ¿qué piden? A ver, vamos a reemplazar ya. Piden calcular el seno de 3 por x. ¿Cómo hacen para calcular el seno de 3 por x? 3 por x sería 3 por 20. ¿Cuánto es 3 por 20? 60. El seno de 60 sería cateto opuesto raíz de 3 sobre hipotenusa 2. Ahora sí ya está. Muy bien. Esa es la respuesta de ese ejercicio. Ejercicio número 6. Me piden calcular la tangente de x más 30 si se cumple esto de aquí. A ver, vamos a empezar. A ver, contraseña de la clase, por favor, pónganle el número 2. ¿Está bien? Número 2. Miren, tangente de él es igual a la cotangente de él. Cuando la tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo. Ya no dice que el producto vale 1, ¿eh? La tangente de un ángulo es igual a la cotangente del otro ángulo cuando los ángulos suman 90 grados. Cuando son complementarios. Cuando están en el mismo triángulo rectángulo. Esto es igual a 90 grados. Solamente tenemos que resolver esa ecuación. ¿Cuántas x ven ahí? 2x más 3x me da 5x. 5 más 10 me da 15. El 15 pasa a restar, sería 90 menos 15. 75. Sale exacto 75 entre 5. Sale 1. 15 sale, perdón. 15 por 5 me da 75. Ya está. A ver. Ya está. ¿Qué piden? Piden la tangente de x más 30. Y cuánto es la tangente de 15 más 30 se convierte en tangente de 45. ¿Cuánto vale la tangente de 45? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería k sobre k. K sobre k es 1. Tangente y cotangente de 45 es lo mismo. Último ejercicio. Ejercicio número 7. Me piden hallar x en esta ecuación. Obviamente el seno de 30, el coseno de 60, tangente de 60 y tangente de 45 van a ser valores. ¿Está bien? Vamos a dibujar acá tres triángulos porque vamos a hallar cada uno de ellos. Y para que se les quede grabado los triángulos ya. No se olviden que a la hora de pasar, en el cuaderno den una repasada. A ver, miren. Bueno, ahí intervienen solo dos triángulos. El de 30 y 60. Y el de 45. Nada más. 45 y 45. Como voy a hallar sus razones trigonométricas, no necesito ponerle con k. 1, cateto opuesto de 30, hipotenusa 2. Y el que está al frente de 60 es raíz de 3. 45, 1, 1, raíz de 2. Ya está. A ver, vamos a ver por orden, por favor. Miren, chicos. Primero, ¿qué vamos a hallar? Vamos a hallar el seno de 30. Ponemos aquí, seno de 30. Profesor, ¿y el 2 y el x? No, eso no. Solamente el seno de 30. Acá hallamos el coseno de 60. No el cuadrado, ¿eh? No cuadrado, por favor. Solamente el coseno de 60. De ahí ya lo elevamos al cuadrado. Si no, se confunden. Tangente de 60. También lo vamos a hallar. Y al final vamos a hallar la tangente de 45. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Mejor acá hubiera puesto la tangente de 60. Ahorita lo borro. Y acá la tangente de 45. Para que se vea más ordenado. Ya hemos hecho la tangente de 45 en un ejercicio. ¿Está bien? Ya borramos esto de aquí, bien. Y hallamos cada uno de ellos. A ver. Vamos a hallar cada uno de ellos. Primero, vamos a hallar el seno de 30. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el que está al frente. Miren, opuesto y adyacente. 1 sobre 2, 1 medio. Coseno de 60. Cateto y adyacente. Coseno, cateto y adyacente sobre hipotenusa. 1 medio. Tangente de 60. Cateto opuesto sobre cateto y adyacente. Raíz de 3 sobre 1. Ahora sí le ponemos raíz de 3 nada más. Tangente de 45. Es cateto opuesto sobre cateto y adyacente. O para él sería cateto opuesto sobre cateto y adyacente. En cualquiera de los casos me sale 1. Ahora sí reemplazamos. Vamos a poner aquí. Reemplazando. Reemplazando en la ecuación. Ya está. Vamos a reemplazar. A ver. Tendrías 2x por el seno de 30 que vale 1 medio. Coseno de 60 al cuadrado. Coseno de 60 es 1 medio. Raíz de 3. Por la tangente de 60. La tangente de 60 es raíz de 3. Más 2x. Por la tangente de 45 que nos está saliendo 1. Ya está. A ver. Vamos a ver. Continuemos. 2x. 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 Se va el 2. Mitad, mitad. ¿Qué me quedaría? Me queda solamente x. X. Acá le vamos al cuadrado del numerador. Que es 1 por 1, 1. Y el denominador 2 por 2, 4. Igual raíz de 3 por raíz de 3 me sale 3. Ya que me saldría raíz de 9 que es 3. Raíz de 5 por raíz de 5 también es 5. Raíz de 7 por raíz de 7 también es 7. O sea, siempre sale lo mismo de adentro. Porque es raíz cuadrada. 2x por 1 es 2x. Ya está. Vamos a hacerlo de otra forma esto de aquí. Vamos a traer al 3 para acá. Con el 1 cuarto lo pasas a restar. Dejamos al 2x y el x lo paso a restar. Hacemos 1 cuarto menos 3. Se hacía así, ¿no? 4 por 3, 12. Miren. 4 por 3, 12. Sería 1 menos 12 sobre 4. Es igual a 2x menos x me da x. 1 menos 12 me sale menos 11 cuartos. Ya está.